Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que estén viendo este video. Este es un video para darles cuatro pasos sencillos para que logres obtener suscriptores. Debes indicarle a las personas que te están viendo los videos, qué deben hacer para que te cuenten en el canal y te suben, ¿ok? En tu canal de YouTube, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Yo estoy aquí en YouTube y entré a un canal de mariscos que me interesa. Estoy interesada en ese canal de mariscos, cualquiera que sea. Ya sea que si es su canal, pues usted mismo le va a dar las indicaciones a la persona de qué es lo que debe hacer para que pueda beneficiarse de todos sus videos. Este no es mi canal, este no es mi canal, pero en mi canal no les puedo explicar exactamente los pasos ideales para que ustedes le indiquen a la persona. Entonces, cuando ustedes están haciendo sus videos, deben pedir a la persona que vayan a su canal, por decirlo, este es mi canal, por decir, este es mi canal. Entonces, te lo voy a decir a la persona que se suscriba, que prenda la campanita, que vea el video y le diga si le gusta o no el video, ¿ok? Y que en un comentario que se lo diga. Entonces, vuelvo al canal que estoy interesada que es este canal de mariscos, ¿ok? Entonces, el primer paso va a ser decirle a la persona que se suscriba, que se suscriba, ¿ok? Entonces, me voy a suscribir a ese canal. ¿Ven la campanita que está ahí al ladito? Esa campanita le voy a decir que me notifique todos los videos que esa persona suba. Ahí va a salir que recibirá todas las notificaciones. Entonces, estoy viendo el video, ¿listo? Estoy viendo el video. Digamos que lo vi, lo vi. Voy a avanzarlo aquí un poquitico. Ya lo terminé de ver. Me gustó toda la receta. Lo voy a dejar, lo voy a ver todo, ¿correcto? Pero bueno, el video es un poquito extenso, de nueve minutos. No voy a esperar todo. Voy a ver casi todo el video, ¿listo? Y le voy a dar un like al video. Y adicionalmente, le voy a hacer un comentario. Le voy a decir, luce, luce delicioso. Lo intentaré. ¿Listo? Lo intentaré. Un punto y las gracias, porque vale la pena agradecerle a la persona que hace el esfuerzo por su video, ¿verdad? Y vengo aquí donde dice comentar y le doy comentar. Y ya a esa persona le va a aparecer su comentario. Son los cuatro pasos básicos para que la persona que estás invitando o las personas que quieres que lleguen a tu canal, te sirvan a ti dentro de tu canal y te sirvan para más adelante monetizar tu canal. Eso es, empezando, entonces hay que aprender a decirle a las personas que se suscriban al canal, que las invitas a que no se pierdan ninguno de tus videos, por ejemplo. Entonces, es suscribirse, activar la campanita, darle like al video después de que lo veas y hacerle un comentario. Espero que sea de gran ayuda. Es muy fácil, vuelvo y repito, es invitar a las personas a que se suscriban a tu canal, que prendan la campanita. Recuerden, la campanita está aquí, está para todas, está personalizado o si no quieres que te llegue ninguna notificación. Pero si las pones todas, es más fácil, va a ayudar mejor, ¿ok? Darle like al video cuando ya lo terminas de ver y de paso, hacerle un comentario de su video. ¿Les parece? Entonces, espero que sea de gran ayuda este video. Es muy, pero muy cortico en comparación a tantos videos que vi y de otros canales donde explican esto. Pero de verdad que yo creo que el tiempo vale oro y es mejor un video así que sea fácil, rápido y de entender. Yo creo que no tiene nada de difícil para entender, ¿ok? Espero, entonces, que si les gusta el video, pues lógicamente hagan exactamente lo mismo. Le den el like, hagan un comentario, miran el video completico, le den el like y hacen el comentario, ¿ok? Entonces, no se olviden, espero que me sigan apoyando y no se les olvide activar la campanita en mi canal para que ustedes también puedan beneficiarse de todos los videos que he subido, ¿ok? Voy a inclinarme un poco también para enseñarles otras actividades que podemos hacer en la casa durante esta cuarentena y es relacionado con unas plantas, como sembrar las plantas de cocina, que son las más esenciales para no estar saliendo a la tienda por una cebolla porque se me acabó una cosa tan esencial como es tener cebolla, tomate y eso. Entonces, también les voy a hacer un canal, un canal B, un video con esa información, ¿ok? Es también súper fácil y también los tipos de abonos que podemos preparar en casa para alimentar nuestras plantas. Espero que sea de su total agrado. Hasta pronto.